Ese prologue quiere decir que va a haber más investigación. Sí, no, a ver, lo dijo en un vídeo Iván Hernández sobre el caso de Antonio David Flores, sobre si iba a demandar o no a Rocío Carrasco, que las cosas muchas veces es mejor hacerlas con pausa, investigando bien, recapitulando todos los vídeos y todas las informaciones y todas las declaraciones que se han ido haciendo a lo largo de estos dos documentales y que no hay que tener prisa porque ya sabemos que de todas maneras esto es algo largo, te lo tienes que tomar así, es decir, no por acabar medio año antes va a acabar mejor, es mejor hacer las cosas bien, ya que es un proceso largo de todas maneras, pero que se haga bien, que se haga bien, que se pueda, si tienen que entrar tres más porque se ha hecho algo malo con tres personas más y no se ha dado, oye, pues a lo mejor en estos seis meses se da y esas personas pues están en su derecho de poder defenderse porque al final también se lucraron a costa de esas, por ejemplo, tres personas que estoy ejemplarizando, ¿no? Y bueno, Francisco, para terminar con el, sobre todo con el tema de Carlota Prado, que lo dejamos ahí un poco a media. Pero ya que te he referido a eso y como veo también, como veo también, digo, por hacer una anotación de medio minuto, ¿no? Y veo que hay mucha gente también en las redes que se pregunta, pero ¿cuándo demanda David? Pero ¿qué no sé qué? Pero bueno, y hay gente incluso que se le echa encima, como si les hubiera contado una mentira, ¿no? Hay razones procesales muy importantes, muy, muy importantes, para que esa demanda no se haya presentado todavía. Yo estoy absolutamente convencido, y me podéis sacar los colores si eso no sucede, que entre el mes de abril y mayo vais a tener encima de la mesa la mayor demanda que no se ha presentado nunca en España, nunca. La mayor demanda, repito, y estas palabras quedan grabadas, entre el mes de abril y el mes de mayo, no sé en qué momento, porque es un trabajo laborioso de todos los profesionales que están trabajando en ello. Recapitular dos años prácticamente, estamos hablando. Y no es un trabajo solo de Iván, aunque Iván dirija ese trabajo, como es lógico. Sí, 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 es un equipo, es un equipo. Estamos hablando de muchos profesionales, ¿eh? Muchos profesionales. Yo os digo que vais a estar, final de primavera, como mucho comienzo de verano, ante la mayor demanda que se ha presentado en España, nunca, repito, nunca, por derechos fundamentales y por derecho al honor. Y que en esa demanda, que llamamos el lenguaje coloquial macro demanda, van a desfilar una cantidad de personas que ni os podéis imaginar. Sí, sí, es que son dos años que es que ni nos acordamos la cantidad de personas que han ido injuriando, imputando delitos. Ha sido horroroso. Claro, porque la gente, o sea, todos tenemos en la memoria, ¿no? Pues bueno, la fábrica de la tele, los dueños de la fábrica de la tele, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, María Patiño, Laura Fá. Vale, tenemos varios nombres, pero es que el asunto es mucho más ancho, pero muchísimo más ancho. Y aunque haya aparecido un minuto, o 20 segundos en un programa de la fábrica de la tele sin ser trabajador o presentador o directivo de la productora, y en esos 20 segundos o medio minuto se hayan hecho afirmaciones difamatorias, calumniosas o demás, ese también va a estar sentado. Por eso digo que vamos a estar ante la mayor demanda que se ha presentado nunca en España, por derechos fundamentales y por derecho al honor y a la propia imagen. Estoy absolutamente convencido que va a... Pero casi, casi más grande que la propia operación de Luque, que ya es algo. Pues fíjate. O igualarla, más o menos, en número. Pues fíjate. Puede andar por ahí, ¿eh? Puede andar por ahí. Yo tengo mis dudas que no la llegue a superar incluso. Ostras. No te digo en las consecuencias, ¿eh? Porque en las consecuencias, en el tema... Sí, ya. Hay varios delitos que se están investigando y que son muy graves. Y en consecuencia... Y a lo mejor, si termina... Imagínate, por ejemplo, que terminara triunfando la tesis del fiscal, que cada vez que entraron en los ordenadores de la policía, cada vez era un delito. Pues si eso es así, les va a caer la del pulpo. Impresionante. Y en ese caso, yo, hombre, yo creo que la operación de Luque tiene, digamos, más componente penal que lo que pueda tener... Hablo en términos de reproche penal, me refiero. Porque por un delito de revelación de secretos te pueden llegar a caer hasta ocho años. Madre mía. Y realmente, por derecho al honor y demás, hombre, el reproche es más bajo, ¿no? Pero cuando digo la mayor demanda, me refiero a las dimensiones de la demanda, me refiero. Sí, sí, sí. Por el número de folios, por el número de pruebas que se tienen que practicar, por el número de aportaciones documentales... Y aparte, me imagino también, Francisco, que esto será también súper laborioso en cuanto a términos de cronología, de tiempo, de que va a ser muy largo. Va a ser un proceso también larguísimo. Ya conocemos también a Rocío Carrasco y compañía, reclamar, reclamar, reclamar. Es decir, esto puede durar perfectamente ocho o diez años. Perfectamente. Perfectamente. Que nadie se lleve las manos a la cabeza. Perfectamente. Bueno, pero si están pagando ahora a la fábrica de la tele sentencias de aquí y tomate. Ya, ya. Que hace trece años que no se emite, Enrique. Sí, sí, sí. Yo ya sé que todas estas cosas a mucha gente le produce mucha ansiedad, mucha angustia. Porque dicen, ¿pero qué dices? ¿Ocho o diez años? Pues sí. O a lo mejor doce. Tú fíjate, Andrés Fernández, el marido de Rosario Moedano, presentó la querella en enero de 2014. Pasaron ocho años para celebrar el juicio. Estamos hablando de un debido... De un caso más simple, más sencillito. De un caso más simple no podía ser. Un funcionario que había accedido a un registro protegido, le había dado la información a la fábrica de la tele y la difundieron en Sálvame. Punto. O sea, increíble que yo creo que eso se podía decir. O sea, en plan express. Ha pasado esto. Lo comprobamos. Pum, fuera. Oye, aquí yo a veces no entiendo. A veces no entiendo. O sea, no hay más pruebas ni nada. Esto es lo que hay. No hay más pruebas ni nada. Esto es lo que hay. Eso es. Déjame enchufar que me estoy quedando sin batería. Sí, sí. Bueno, mientras voy pidiendo son like que llevamos 774, pero somos casi mil personas. O sea, eso casi, 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 casi molesta, ¿eh? Bueno, Blanca González, muchísimas gracias. Directazo. Enhorabuena. Isa pidiendo sus likes de mil formas. O sea, ya no sabe lo que hacer. Geli García se está partiendo el pecho de risa que ya no sabe Isa cómo pedir likes. Pero bueno, eso siempre es bueno. Tener ingenio. Y bueno, vamos a hacerle también más preguntitas porque tenemos aquí bastantes cositas. También está aquí el juicio, ese posible reencuentro entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. A ver si Francisco también sabe algo más sobre este asunto que nos trae un poco... Oh...